¡Vamos, Aldo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡Brazo, brazo! ¡Tienes brazo, Aldo! ¡Tienes brazo más largo! ¡Va! ¡Entra! ¡Vamos, Aldo! ¡Brazo! ¡Vamos, Aldo! ¡Ya! ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! ¡Va también! ¡No hay nada! ¡Entra! ¡El tiempo le daban, eh! ¡Qué dijo el sencillo! ¡Aldo, vamos! ¿Qué dijo? ¡Chuto, hijo! ¡Que se quieren, que se quieren mucho! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vamos, Aldo! ¡Eso! ¡Eso, Azul! ¡Aldo, busca! ¡Vamos, Aldo, busca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Aldo!